Como se venía planteando desde el principio de año de la sequía que nos perjudicó fuertemente en la última parte del 2003 y el primer trimestre del 2014, el centro, junto con la Sociedad Rol de Huincarnancó y el Centro Ganadero de Italo y la Sociedad Rol de Hipólito Buchar, comenzó un trabajo de solicitar la conformación del Comité o de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria y en ese sentido, como todos sabemos, se hicieron tres reuniones y en la tercera reunión realizada en Córdoba se logró el acuerdo para decretar el estado de emergencia en la pedanía Jagüeles, El Cuero y parte de la pedanía Italo y parte de la pedanía, la parte sur de la pedanía Necochea y Sarmiento y así es que el decreto fue publicado, firmado mejor dicho, por el Ejecutivo el día 16 de abril, el decreto 396 y durante la semana pasada, próxima pasada ya han llegado desde el Ministerio, han llegado los listados con la declaración de emergencia o desastre según corresponda y se abrió en dos partes, una parte agrícola y una parte ganadera la parte ganadera, ese decreto que es el 396, reitero, va hasta el día 30 de enero del 2015 y la parte agrícola, como el ciclo obviamente es mucho más corto terminó el día 8 de julio pasado y a su vez, cada uno se divide en dos el daño se cuantifica en igual o superior al 70 tanto en ganadería como en agricultura en el caso de los ganaderos que les sale con un daño igual o superior al 70 una vez que lleguen los certificados, que aún no han llegado pero sí llegaron los listados con el resultado se les va, deberían presentarse en renta con original y copia de ese certificado particular en donde se le deberían acreditar segunda, tercera y cuarta cuota del impuesto inmobiliario rural de este ejercicio del año 2014 en el caso que tengan un daño inferior al 70 que son los menos en este caso se les posterga sin multa en intereses hasta el día 30 de enero del año que viene ese pago de esas cuotas segunda, tercera y cuarta y en el caso de los agrícolas el beneficio un tanto menor solamente toma la segunda cuota condonada o postergada también al 30 de enero del año que viene ¿Este tipo de reconocimiento por emergencia ¿le sirve, le es útil al productor o en definitiva alguna cosa más bien simbólica? No, le sirve porque está en juego el impuesto inmobiliario pero sí yo creo que a lo mejor van llegando el momento o el tiempo de que tal vez habría que rever un poquito la ley de emergencia agropecuaria la ley ya tiene sus años y un poco quedó, diría, extemporánea y los beneficios, porque los beneficios si uno lo mira son un tanto, si le cabe el término, mezquinos toma solamente el impuesto inmobiliario y habría que rever esa ley tal vez para modificarla o ampliarla en donde los beneficios del productor sean mucho más rápidos y directos como bien podría ser una asistencia crediticia por parte del Banco de Córdoba a tasa subsidiada, habría que ver la forma pero que tenga un beneficio, digamos el productor que se ve perjudicado que se ve perjudicado como estos años de sequía porque no es solamente este año que estamos padeciendo la sequía, venimos en emergencia en emergencia tras emergencia del 2009, el 2010 el 2011 el 2011 hubo dos decretos de emergencia por sequía el 2012 que eso fue rápido ese decreto fue el día 20 de enero ya estábamos en emergencia del año 2012 el 2013 por esas cosas de acuerdos no se pudo lograr la emergencia pero tampoco fue menor el daño el 2013 y el 2014 fue va, mejor dicho la última parte del 2013 y primer trimestre del 2014 fue pésimo en donde las lluvias recién comenzaron a llegar diría, si mal no me recuerdo fue entre el 8 y el 13 de marzo de este año empezaron las lluvias buenas en esta hospedanía que estábamos hablando en donde ahí se empieza a visualizar una recuperación del estado de los campos pero el gran daño ya estaba hecho ¡Gracias! ,